La noticia del día es presentada por Diumsa, lo mejor para comprar. Buenas noches, saludamos aquí en la capital a Claudia Almendares con importante información en tan solo unos minutos y a Ronnie Ortiz y a Jason Maldonado en diferentes puntos en San Pedro Sula. Ya vamos con ellos en tan solo... después de una información de última hora. Cuatro hombres armados y con pasamontañas mataron a un colombiano y raptaron a su hija. Esto ocurrió en la colonia El Playón en San Pedro Sula. Ocurrió esta tarde y José Luis Herrera tiene los detalles. Acompañado de su hija, el colombiano iba huyendo de una lluvia de balas, pero perdió el control su vehículo e impactó en un cerco de láminas para terminar en una vivienda en construcción. Posteriormente de eso, esta persona salió, lo atacaron, le hicieron varios disparos, los cuales le impactaron en su cuerpo, en las extremidades inferiores, y que ya herida la persona, fue trasladado a un vehículo particular con custodia policial hacia el hospital Mario Catarino Rivas y en la sala de emergencia, por su pérdida de sangre, pues falleció. Los gritos de desesperación y súplica del colombiano Oscar Armando Maecha y las imágenes del momento exacto cuando su hija era subida a la fuerza por cuatro hombres encapuchados a un vehículo turismo, de donde les iban disparando, quedó grabado en el celular de un vecino de la colonia El Playón en San Pedro Sula. La información que se tiene es que una joven de sexo femenino fue privada de su libertad y fue llevada por cuatro individuos, los cuales tenían lo que es tapado su rostro y que salieron con rumbo hacia el norte de la ciudad y que estamos dándole búsqueda a esos vehículos. Lamentablemente el colombiano Oscar Maecha murió minutos después de sangrado en el hospital Mario Catarino Rivas. Se le dio todo el protocolo que se maneja del paciente, ingresó con cuatro impactos de bala en brazos, abdomen, piernas y lamentablemente el paciente falleció. Es lamentable dar este tipo de noticias, pero aquí en el centro asistencial los especialistas hicieron todo lo humanamente posible para poderle salvarle la vida. La Policía Nacional no descarga que se trate de un secuestro, pero también los equipos de inteligencia despejan dudas sobre si este hecho que deja a una persona muerta y una privada de libertad se trata de enemistades personales. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Tenemos más sobre ese tema a esta hora de la noche con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Jason, ¿qué nuevos detalles tenemos sobre este suceso? Efectivamente, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo. A eso de las tres de la tarde, las autoridades de medicina forense retiraron el cuerpo del ciudadano de origen colombiano, Oscar Armando Maecha, del hospital Mario Catarino Rivas, y fue trasladado hasta las oficinas de medicina forense, donde a esta hora de la noche todavía no se han hecho presentes los familiares de este ciudadano, Oscar Armando Maecha. En cambio, su hija todavía se desconoce el paradero y ha sido identificada preliminarmente por la policía como Tata Maecha. Todavía están tras la pista de las cuatro personas que participaron en la muerte de este señor Oscar Armando Maecha y del rapto de su hija Tata Maecha. Todavía no hay detenidos y nosotros estamos también a la espera del resultado de esta operación que, según nos han manifestado las autoridades, continúan tras la búsqueda de esta joven y de las personas que la raptaron. Es lo que yo les puedo informar desde la zona norte del país. Yo retorno con usted a Estudios Principales. La noticia del día fue presentada por Diumsa. Lo mejor para comprar. Gracias, Jason Maldonado. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Seguridad confirma captura de comandante de la policía en el Progreso Lloro por asesinato y lesiones en Olancho. Encuentran dos hombres y una mujer embolsados en una calle de tierra en la colonia Luisiana, en San Pedro Sula. Esto es preocupante porque aquí uno está a la dispensa del padecer a que uno solo tiene que cuidarse porque la autoridad uno no lo cuida. 78 personas detenidas deja la operación Hormiga 2 en Comayagua, La Paz e Intibuca. Esta noche en Porque Nos Importa, Puerto Cortés cumple 150 años generando desarrollo y turismo. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La agencia técnica confirmó, la agencia técnica de investigación, la ATIC, dependencia del Ministerio Público, confirmó hoy que ha ejecutado una orden de captura de la jurisdicción de Juticalpa Olancho contra el subcomisionado John Anthony Cole, acusado de los delitos de asesinato y lesiones. La agencia técnica de investigación criminal ha dado detención al subcomisionado de policía activo, el señor John Anthony Cole Altamirano. Esta persona está acusada por los delitos de asesinato y lesiones. Tenemos entendido que es un caso que ha conocido e investigado la Fiscalía Regional de Olancho, específicamente su jurisdicción de Juticalpa, donde también un tribunal de justicia ha emitido esta orden de captura en aquella zona del país. Por lo pronto, el señor Cole Altamirano será trasladado específicamente a esta ciudad de Juticalpa para que responda por estos dos delitos que se les está acusando. El subcomisionado John Anthony Cole actualmente es el comandante de la policía en El Progreso Lloro y este es el comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad en relación a este hecho. Uno, el día de hoy se reportó la captura del señor comandante de la unidad metropolitana de la policía número 11 con sede en El Progreso Lloro por parte de funcionarios de la agencia técnica de investigación criminal ATIC por el motivo de tener orden de captura por el delito de homicidio y daños por un juzgado de Juticalpaulancho por un caso del año 1995. 1995. La Policía Nacional, dos, la Policía Nacional en aras de transparentar los procesos de los entes de seguridad del Estado prestará toda la colaboración requerida para esclarecer el caso en el que se vincula al funcionario policial. La Policía Nacional reitera su compromiso de transparentar sus acciones en el marco del cumplimiento de la ley. Lo que nos está diciendo este comunicado en primer lugar es que el subcomisionado John Anthony Cole es el actual comandante de la unidad metropolitana de la policía en El Progreso Lloro y por el caso que se le está acusando en el juzgado de Juticalpa o Lancho es por un suceso que ocurrió en el año 1995. Vamos con la reacción de Omar Rivera que es parte de esta comisión de depuración y transformación de la Policía Nacional. Aquí en la Policía no hay privilegios para nadie y él tendrá que hacer un esfuerzo importante para aclarar esta situación. Si fue en el cumplimiento de sus responsabilidades como policía, pues la institución tendrá que brindarle apoyo. Ahora, si es un asunto del ámbito personal, el ámbito particular, tendrá él que hacer un esfuerzo propio para dejar en claro de que no tiene cuentas pendientes con la justicia. Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante de la autoridad para estar esclareciendo estos hechos y el hecho de que se retomen los asuntos pendientes del pasado es una señal que las cosas están cambiando. Se trata de capturado por la policía. Es el subcomisionado John Anthony Cole Altamirano. Su detención se realizó en el Progreso Lloro, donde es el actual comandante de la policía. Y los delitos que se le imputan por parte del Ministerio Público es asesinato y lesiones, por un caso que según la policía ocurrió en 1995. Estrangulados y con múltiples heridas de bala fueron encontrados hoy embolsados dos hombres y una mujer en una calle solitaria de la colonia Luisiana en San Pedro Sula. La pesadilla de los muertos embolsados recibió hoy en los vecinos de la colonia Luisiana que les descubrieron la mañana de hoy los tres cuerpos, dos hombres y una mujer que oscilaban entre los 20 a 25 años de edad con signos de tortura y con varios impactos de bala. Esto no es de endiorita usted. Esto va de mal en peor ahora. Yo no sé por qué los viene a cuidar cuando ya están muertos. Esto es preocupante porque aquí uno está a la dispensa del padecer a que uno solo tiene que cuidar porque en la actualidad uno no lo cuida. Según la hipótesis de la policía, las tres víctimas fueron ejecutadas en otro sector y no descartan que se trate de ajustes de cuentas entre malas y pandillas. Es una de las hipótesis que tenemos, la pelea de territorio por la forma de que quedaron los cuerpos inertes. Estas personas solo las fueron a dejar al lugar. Estas personas, por la forma que se vio en la escena, pues se puede corroborar de que se les quitó la vida en otro lugar y posteriormente fueron a dejarlos en ese sector desolado donde no transita muchos vehículos. Los cuerpos de las víctimas ingresaron como desconocidos a la morgue en San Pedro Sula a la espera de que sus familiares lo reclamen. Esta es la segunda muerte múltiple que se registra en lo que va del mes de marzo en esta ciudad. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Vamos de nuevo a San Pedro Sula con Ronnie Ortiz, que tiene información sobre este caso en particular. Ronnie, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, televidentes de Noticieros. Hoy mismo, a esta hora de la noche, todavía no han llegado familiares de las 13 víctimas que se reportaron en este sector de la Colonia Luisiana de San Pedro Sula que fueron encontradas dentro de bolsas plásticas para basura color negro. Las autoridades de medicina forense manifestaron que tenían cinta de asfixia y algunos orificios de impacto de arma de fuego. Hasta estos momentos, los dos hombres y esta mujer serían del sector de asentamientos humanos. Eso es lo que ha trascendido hasta este momento aquí en este sector y se está a la espera de que lleguen familiares para que puedan verificar si se trataría de estas tres personas aquí en este sector. Las víctimas oscilan entre los 20 y los 25 años de edad, pero hasta estos momentos no se han hecho las autopsias correspondientes de ley y se está a la espera de que puedan llegar los familiares y poder esclarecer cuáles fueron las causas y las hipótesis de estas muertes múltiples en el sector de la 27 y la 33 calles de la Colonia Luisiana de San Pedro Sula. Con esta información, compañeros, retornamos con ustedes hasta los estudios de Noticieros. Hoy mismo, buenas noches. Bien, gracias, Ronnie. La detención de 64 personas deja como resultado la Operación Hormiga 2 en Comayagua, La Paz e Intibucá. Los detalles con Nelly Martínez. La Operación Hormiga 2 deja como resultado la captura de 65 personas en varios allanamientos en la región central del país que comprende Intibucá, La Paz y Comayagua. Hasta este momento se reporta un total de 65 personas detenidas por diferentes delitos, varios de ellos y la mayoría de ellos con órdenes de captura por diversos delitos, entre ellos homicidio, violencia intrafamiliar, robo, violación y otros delitos como almacenamiento ilegal de armas de fuego y facilitación de local para tráfico ilícito de drogas. En esta operación se han dado captura a dos policías activos en Intibucá por el delito de cohecho. Son identificados como Carlos Roberto García Martínez y Juan Alberto de la O. Mejía, ya que según investigaciones, el día de ayer fueron detenidos en flagrancia al momento de que habían ellos realizado la detención de unas personas por suponer las responsables de corte y aprovechamiento ilegal de producto forestal. Al momento de trasladarlos a la posta de Yamaranguila, ellos le propusieron un trato de que por 30.000 lempiras supuestamente los iban a dejar en libertad, a lo que accedieron los detenidos dándoles la cantidad de 15.000 lempiras. También se logró la detención de chofer de Nastra que se desprendió en la carretera CA5 donde perdió la vida padre e hija en Ciguatepeque. La operación hormiga 2 ha sido todo un éxito en la zona central que se ha realizado el decomiso de un gran número de armas de fuego. En efecto, hay unas armas de fuego que han sido decomisadas a nivel de la regional. Se espera que el número de decomisos continúe aumentando ya que hay diversos equipos todavía desplazados en la zona para poder ejecutar órdenes de captura. Para noticieros hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras Marvin Correa les informó Nelly Martínez. En su cuenta de redes sociales, el Ministerio Público actualizó los resultados de la operación hormiga 2. Esta es la información que se origina en la Fiscalía Regional de Comayagua. 78 detenidos finalmente, 68 requerimientos fiscales, 41 allanamientos en operativos, 56 inspecciones, 31 decomisos de armas y drogas, 19 jornadas preventivas y 1.126 personas capacitadas. Con un macabro hallazgo se toparon hoy vecinos de la playa de Masca en Omoa Cortés al encontrar muertos machetazos, atados de pies y manos, de más amarrado a una palmera, un hombre que oscilaba entre los 25 a 30 años de edad, quien fue trasladado a la morgue en San Pedro Sula como desconocido. Un grupo de mareros atacó a tiro soya a un hombre en la colonia Valle de Sula, en Choloma Cortés, matándolo al instante. La víctima, quien no fue identificada, quedó tendido en una de las calles de la referida colonia. El conductor de una camioneta resultó con lesiones después de impactar violentamente con la parte trasera de una volqueta, que realizaba un alto el semáforo de la entrada a dos caminos, vía Nueva Cortés. Hasta la fecha, la región sanpedrana de salud reporta 891 casos de dengue atendidos en el hospital Mario Catarino Rivas. A esto se le suma el aumento de casos de diarrea en la población que se contabilizan arriba de los 7.000 y de paperas, 1.116 casos. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Gracias, José Luis. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero antes, un avance del pronóstico del tiempo con Gabriela Castillo. Hola, ¿qué tal, Edgardo? Prevalecen las altas temperaturas en el territorio nacional, algunos chubascos en el oriente del país, pero le vamos a brindar toda la información del pronóstico del tiempo después de la pausa. Las noticias nacionales e internacionales, minuto a minuto, están en Noticieros, hoy mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo PSI. Ana, mira. ¿Qué pasó, Pilas? Te veo desanimado. Me presté a su cargador. Sí, agárralo, pero el que necesita recargar sus voces. Toma, ¿para qué se recargue? Tómalo todos los mañanas, es energía saludable. Tomar Vital Fuerte Ampolla Bebible, te mantiene lleno de energía todo el día, porque contiene L-carnitina, que transforma la grasa a energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte Ampolla Bebible. Vitaplenaco es más efectivo, por su combinación de analgésico y complejo B en cápsulas gel, que alivia el olor, la inmersión y además ayuda al sistema nervioso. ¡Que le den Vitaplenaco! Descubre tu mejor otro yo. Lacer Fight, operación láser que corrige tu edición. En Popeyes siempre encuentras el mejor pollo. Ven disfrutar de nuestra inigualable caja Cajun. Elige entre dos deliciosas y crujientes piezas de pollo o cuatro picocitos tender, acompañados de las mejores papas Cajun. Un resco regular y un calientito biscuit por solo 99 lempiras. Popeyes, el pollo que más sabe. Tu corazón, el de tu auto, tu potencia, la de tu auto. Es importante cuidar la salud de tu auto. Por eso el doctor, yo curo su coche. Se receta usar camis y pistones originales Toto. Adquiérelos solo en Autorepuesto. Nuestro personal calificado te ayudará a encontrar lo que necesitas a los precios más bajos. No aceptes imitaciones. Compra productos originales Toto con garantía de fábrica. Solo en Autorepuesto. Distribuidor exclusivo en Honduras. Autorepuesto. Mucho más que repuestos. Cuando algo es bueno se recomienda de boca en boca. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Mi hermano me dijo, es el verde, es buenísimo. A él le funcionó muy bien para la caída. A una compañera de trabajo la veía cada vez más rubia y le pregunté cómo hacía. Gracias a ella descubrí Tío Nacho aclarante. La extraordinaria jalea real de Tío Nacho y sus poderosos ingredientes naturales. Son capaces de nutrir el corazón de cada fibra para un pelo sano, fuerte y resistente. Esto va de pelo en pelo. De pelo en pelo. Sorpréndete tú también con Tío Nacho. Cuge 5. El medicamento de origen natural que te ayuda a aliviar la colitis ahora con un 20% de descuento. Cuge 5. Alivia los 5 síntomas de la colitis. Saludos. La invitación para que nos acompañe esta noche en Fútbol a Fondo. Motagua se trasladó a San Pedro Sula para enfrentar mañana al Real España. Partido clave para ambos para meterse en la pelea por los primeros lugares. La Juventus con un Cristiano Ronaldo en modo bestia le remontó al Atlético de Madrid y se metió en cuartos de final. Y la previa de los duelos de mañana para cerrar los octavos de final. Bayern, Múnich, Liverpool y Barcelona contra Lyon. Todo esto y mucho más desde las 9 de la noche por TSI. Los esperamos en Fútbol a Fondo. Para la próxima jornada, es decir, para lo que resta de esta semana, del mes de marzo, se mantienen las temperaturas elevadas. Algunas lluvias, pero serán bastante leves en sectores montañosos de Olancho, producto de los vientos acelerados del este. Pero en el país, en su totalidad, se mantienen temperaturas elevadas, arriba de los 30 grados. Incluso en Tegucigalpa llegarán a los 29, con una mínima de 19 grados. Vemos ya, a diferencia de ayer, que la temperatura mínima está ascendiendo gradualmente. San Pedro Sula, cielos despejados, máximas de 33 y 34 grados. En el caso del sur del país, condiciones totalmente secas. En Roluteca, allí, obviamente, no hay probabilidades de lluvias. Una máxima de 37, con una mínima de 27 grados. Atentos, porque la sensación térmica cerca, incluso superando los 40 grados. Nublados ocasionales, encontramos en la ciudad de La Ceiba, máximas de 31 y 32, y mínimas cálidas de 22 y 23 grados. Los oleajes, un tanto alterado al norte de Islas de la Bahía, 3 a 5 pies de altura, en el Mar Caribe. Y Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies. Más adelante, nos encontramos con más información. La sección económica es presentada por Banco Ficosa. Siempre, un paso adelante. El rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica podría estar en manos de entes multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco Centroamericano de Interacción Económica, el BESIE. Estos son los detalles con Edi Intero. El presidente del BESIE, Dante Mossi, confirmó hoy que hay negociaciones sobre la mesa. Hoy ya es la primera reunión donde vamos realmente a conocer los puntos a discutir y un poco los montos asociados con este paquete de reestructuración, de rescate del sector eléctrico, que no solo incluye pagar deudas, que creo que se ha enfocado muchísimo el tema en cómo pagar deudas que tiene el sector con generadores, pero también es importante cómo hacerlo sostenible. El BESIE, BID y Banco Mundial podrían aportar unos 1.500 millones de dólares, alrededor de 40.000 millones de lempiras en términos concesionales, pero que no será un cheque en blanco, advirtió Mossi. El punto más importante para el BESIE, o sea, yo tengo un directorio al cual yo tengo que exponerle y hacer el caso de Honduras, ¿no? Yo no puedo ir con solo una opción de decir, mire, vamos a pagar la deuda que tiene el ENE con generadores, la banca, el Estado. Yo tengo que ir con un plan de acción. Yo necesito saber qué va a hacer el ENE para entender que no va a volver de aquí a cuatro años con un problema similar. El sector privado aplaude la voluntad de los organismos multilaterales de crédito. Porque es la única manera en que la ENE va a poder salir de sus problemas, que es con un reperfilamiento de la deuda actual a plazos concesionales y a intereses concesionales. Solo con los generadores de energía, la ENE tiene una deuda de casi 60.000 millones de lempiras. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Banco Ficosa. Siempre un paso adelante. Porque no pudo olvidar el cariño de su padre, quien murió hace siete años. Una quinceañera ingirió ayer una pastilla para curar frijoles. Y expiró la madrugada de hoy en el hospital Mario Catarino Rivas. Su familia denunció hoy a una agropecuaria en Río Lindo, que se está vendiendo, que está promocionando esta mortal pastilla, sobre todo para entregársela o vendérsela, facilitársela a menores de edad. La pequeña estudiante del octavo grado de 15 años de edad nunca le ocultó a su madre que quería matar a raíz de la muerte de su padre. Un dolor que no pudo superar y que la orilló a tomar esta fatal decisión. Yo solo sé que es envenenó y no sé por qué tampoco. ¿Con qué? ¿Con qué pastilla o con qué? Pastilla de curar frijoles. Sí. ¿Ella le había comentado a usted si tenía algún tipo de problema? No, sí. Solamente lo que me decía siempre, yo me voy a matar, mamá. ¿Y por qué le decía? Yo no, no vayas a hacer eso, vos sos bonita. Y entonces me dijo, no, lo único que yo no tengo papá, me dijo. ¿Ella sentía depresión que no sentía, no estaba? No, quizás por eso, porque era lo que me decía y además que le encontré la foto de él ayer, que ella murió, que ella lo grababa en la bolsa del pantalón. Ante la impotencia de ver a su hermana muerta, Freddy Pérez denunció hoy que en Río Lindo hay una agropecuaria que vende la pastilla de curar frijoles a menores de edad y donde la quinceañera, en su lecho de muerte, le confesó que la compró. Nosotros no pedimos justicia, sino que ahí la ley que vea si le prohíben a él o qué, porque como se mató mi hermana, se pueden seguir matando, mamá. ¿Están vendiendo pastillas a quien sea de curar frijoles? Sí, porque mi hermana de quince años, ella me consultó que allí le habían vendido la pastilla antes de morirse, me lo dijo a mí. ¿Ella le confesó? Sí, ella me confesó antes de morirse en la ambulancia, me lo dijo. ¿Y hoy está reclamando el cuerpo un trámite engorroso para ustedes? Sí, porque de igual forma nosotros, imagínense, lo que más queremos es que nos ayuden porque ya mucho tiempo hemos andado dando vueltas por ella. El cuerpo de la pequeña fue retirado hoy de la morgue en San Pedro Sula y trasladado hasta la comunidad de Bajo Grande, en Río Lindo, donde será velada y mañana sepultada en el cementerio de la localidad. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Satisfechos reaccionaron hoy los usuarios de transporte público por la presencia de los miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, que hoy entró en operación en la capital, sin embargo, no en todas las rutas. La presencia de los uniformados se hizo sentir desde temprano en la terminal de autobuses de la colonia María José, ubicada a ocho kilómetros al norte de la capital y cuya flota es de 15 unidades. Una gran cosa, una noticia buena para nosotros, porque nosotros viajamos cada rato como el bañil y había, ya saltan la gente. Es peligroso. Es peligroso, sí. Cada unidad es resguardada desde hoy por dos efectivos militares, lo que generó un clima de tranquilidad entre los pasajeros. Me parece perfecto. El gobierno tiene que tomar más medidas como estas para cubrir la seguridad de las personas. Y también, pues, la presencia de los militares ayuda bastante, porque da seguridad. Uno se siente más seguro de viajar en las unidades de transporte. ¿Le parece bien esta iniciativa? Claro que sí, muy excelente. Además de la ruta María José Centro, el otro corredor priorizado es Ato Robles. En algunos autobuses viajan elementos encubiertos haciendo trabajo de inteligencia y cuya presencia pasará inadvertida para los pasajeros. No hay ninguno, ¿verdad? Nosotros nos montamos ahorita y, pues, no hemos visto ningún tipo de presencia, ni de policía, ni de militar. Presupuestamente hoy iban a andar ya militares. Por lo que vemos y lo que observamos, no hay. Entonces podemos decir que es una mentira, ¿qué han dicho? Los usuarios esperan, además, que la medida sea permanente. Esto sería bueno que sea un trabajo constante de la policía para dar seguridad, más que todo, a los pasajeros. La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano fue lanzada ayer. Está conformada por 500 efectivos. Inicialmente operará en la capital, pero se ampliará paulatinamente a otras ciudades del país. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Un pepenador fue atropellado hoy en el anillo periférico a la altura de la colonia Víctor F. Ardón por un vehículo que se dio a la fuga después del hecho. Los vecinos aprovecharon la coyuntura para exigir nuevamente se instale un puente peatonal, ya que no es el primer suceso de esta índole que se suscita en la zona. Exmiembros de la policía protestaron hoy frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en exigencia del pago de las indemnizaciones al ser despedidos en el 2001 bajo la administración de Gautama Fonseca. Representantes de los distintos sindicatos de las entidades públicas protestaron hoy frente a las instalaciones de la Secretaría de Trabajo. Siguiendo el ajuste salarial que firmamos en el acta y que es retroactivo de 1100, y aquí hay sindicatos como sindicatos de correos que hacen 6 años, sindicatos de 8 años, y muchos compañeros no incrementan. Hay un acta firmado por el presidente de la República, por los ministros, que debe cumplir a los jornales y al sindicato de correos que se priorice y al sindicato de CONAPID. Por lo tanto, estamos exigiendo que se cumpla el acta firmado por cada uno de los sindicatos y lo que está allá en la Gaceta. Las autoridades de salud descartan los tres supuestos casos de sarampiones que se les estaban dando seguimiento debido a que ya pasaron los periodos de incubación. Pero en este momento ya está descartado, pero lo importante es que se le ha dado el seguimiento, la vigilancia y como le decía anteriormente, medicina 2 más 2 es 4, y por lo tanto, nosotros ya tenemos un antecedente en caso que tengamos alguna vía de entrada al país de esta enfermedad. El Cuerpo de Ingenieros Forestales del Instituto de Conservación Forestal externa los trabajos de seguimiento que se les brinda a los árboles sembrados por Plantatón 2018. Rondas corte de juego, medida para proteger que los sindicatos puedan pasar de una área a otra, y lo que son los comaleos, palabra técnica que significa limpiar alrededor de un metro, alrededor de un árbol, para que no pueda ser devorado por la llama. ¿La labor que debe de hacer el humano que está cerca donde hay por eso? Pues estar pendiente de incendios, de la ocurrencia de incendios forestales, avisar a la línea de ICF 116 de que está ocurriendo un incendio forestal, eso es una de las medidas muy importantes y como le digo, estar pendiente, monitorear seguido constantemente sus plantaciones. Alex Lainez, Noticieros hoy mismo. En los próximos días, técnicos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y expertos internacionales llegarán al país para afinar detalles de las reformas electorales, que se discutirán y aprobarán en el Congreso Nacional. De información con Manolo Escoto. En el Poder Legislativo se centrará la aprobación con las reformas electorales, la creación de los dos nuevos entes. Yo creo que para el mes de mayo, nosotros tendremos que nombrar, que elegir, tres funcionarios en el Tribunal de Justicia Electoral, tres en el Consejo Nacional Electoral y tres en el Registro de las Personas, propietarios. Pero si no hay una ley, en la que estamos. Así que tenemos que avanzar durante los meses de marzo y abril. Es una mesa eminentemente técnica y nuevamente encabezada por la misma persona que había anteriormente, que es de nacionalidad chilena, el señor Cristóbal Fernández y otros. Y aparte, el Centro Carter y ASJ traen otros expertos también para un seminario. Lo fundamental con esta reforma, según dirigentes políticos, es la intervención del Registro Nacional de las Personas. Lo primero que se hizo fue la intervención al Registro Nacional de las Personas, que creo que fue oportuno en función del tiempo. Creo que la Junta Interventora está diseñando realmente toda una reforma que permita realmente tener un censo electoral, una identidad realmente que garantice, no solo el proceso electoral, sino que garantice que los hondureños tengamos una identidad que nos pueda servir para todas las gestiones, en todas las actividades económicas, civiles y demás. La propuesta de otros partidos como Libre es agregar las que ellos consideran necesarias aprobar. Y algunas que no han sido aprobadas, como es la segunda vuelta, voto electrónico, que no se fueron aprobadas en el Pleno, sino que el compromiso es que se va a hacer una consulta. Y si esa consulta no se ha hecho, entonces no entrarán en la nueva ley. Los técnicos de la Organización de Estados Americanos y expertos internacionales llegarán en los próximos días al país para analizar otras reformas electorales, como la paridad y alternancia, la reelección presidencial, la segunda vuelta y los diputados por distritos. Manolo Escoto, Noticieros, hoy mismo. Esta es una noticia de última hora. Vamos ahora al Hospital Escuela Universitario. Ahí está Claudia Almendares. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Es un gusto saludarle desde el principal centro hospitalario de El Paz, en donde solamente hace algunos segundos ha llegado a esa ambulancia del cuerpo de bomberos con una persona a bordo luego de un accidente que se ha reportado a esa hora de la noche en la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia el sur del país, específicamente en el kilómetro 17 a Santa Ana, al municipio de Santa Ana. Según el reporte del cuerpo de bomberos, Edgardo, es un vehículo tipo turismo que sufrió despiste y luego golpeamiento, lo que ha dejado como resultado al menos cinco personas heridas que están siendo trasladadas en este instante al Hospital Escuela Universitario. Una de ellas, que ha hecho su ingreso a la sala de emergencia, Edgardo, se desconoce hasta el momento cuál es el estado de salud, porque hace solamente segundos ha ingresado por esta puerta luego de la camilla que ha sido colocada por parte del cuerpo de bomberos y se espera que en los próximos minutos ingresen cuatro personas más, según el reporte del cuerpo de bomberos sobre este accidente de tránsito que se ha registrado hace solamente unos minutos en la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país, en la zona de Santa Ana, en el kilómetro 17, de la carretera hacia el sur. Vamos a observar, porque ustedes pueden ver también que miembros de la seguridad del Hospital Escuela Universitario se encuentran pendientes del ingreso de más ambulancias que podrían traer las personas que también sufrieron este accidente según el cuerpo de bomberos, un vehículo tipo turismo que sufrió un despiste y luego un volcamiento. Estaremos pendientes de lo que ocurre, vamos a tratar de conversar con algunos de los miembros del cuerpo de bomberos que se encuentran en este sector. ¿Cuál es el estado de salud de la joven que trae yo? Declaraciones de nosotros. Brevemente, ¿cuál es el estado de salud? No podemos dar declaraciones. ¿Usted sabe cuál es el estado de salud de la persona que ha venido? Es una mujer, ¿entendemos? No podemos dar declaraciones. Agradecemos muchísimo. Miembros del cuerpo de bomberos, pero vemos que en este instante una nueva ambulancia hace su ingreso hacia el principal centro hospitalario del país. Vamos a tratar de llegar hasta este sector para que ustedes tengan de primera mano lo que ocurre en el principal centro hospitalario del país, en donde, como les decíamos hace algunos instantes, se está haciendo en este instante el ingreso de más personas. Cuatro aproximadamente son las que han resultado heridas luego de este volcamiento en la carretera al sur del país. Vamos, mientras ocurre lo que está pasando en este instante en el hospital Escuela Universitario, vamos a ir hasta la ciudad de La Saipa con más información. Muchísimas gracias, compañeros de Noticieros. Hoy mismo me encuentro aquí específicamente en el sector de, un sector de la ciudad de La Saipa, en unos locales del mercado San Isidro que han sido consumidos por las llamas. Hace unos minutos ha iniciado este incendio que ha consumido un aproximado de unos seis locales de este sector del mercado San Isidro, donde hemos llegado en este preciso momento para mostrarles sobre este lamentable incendio que se ha producido y que ha dejado en la calle a más de seis familias que tenían sus locales, sus pequeños establecimientos aquí en el sector del mercado San Isidro de esta ciudad de La Saipa. Ya han llegado en estos precisos momentos las autoridades del benemérito cuerpo de bomberos de esta ciudad para tratar de contratar, pero lastimosamente se han perdido casi todas las pertenencias que estaban dentro de este local. ¿Usted estaba aquí, señora? Sí, aquí estaba yo. Este es el puesto mío y aquel otro. La cocina. ¿Se le perdió todo? Todo se quemó. Todo mi negocio. ¿De qué era todo? Ropa y comedor. Muy triste el momento. ¿Cuál es su nombre, señora? Sí, la casa de Mejía. No, gira un poquitito. ¿Cómo sucedió esta situación? Pues yo estaba adentro de la casa cuando yo miré que dijeron que estaban quemando de la caseta. Yo salí a abrir y me iba a meter a recasar mis cosas y me dijeron los vecinos que no me metiera. Todas mis ropas, mis trastes se quemaron. ¿Solo estaba usted dentro aquí del... No, del negocio ya no lo veíamos ahí. ¿No hubo ninguno de esos materiales? No, no. Ninguna persona quemada, solo los materiales se quemó. ¿Me dice que este negocio que es aquí, este era el suyo? Este es de mi hermana, ahora Leticia Mejía. Este es de mi hermana, pero yo lo ministro. Completamente todo. Sí, y el otro era de mi sobrina, Carmen Zulema Mejía. También yo lo ministro, porque ellos no... Ellas están en Estados Unidos y ellas me mandaban todas mis cosas. Muy triste. Muy triste. Pido al gobierno que me ayude, porque soy una persona luchadora, pobre. Hasta mis papeles de mi propiedad de allá del Cautaje se me quemaron porque aquí lo mantenía. Yo digo que este juego fue provocado, no creo que sea. El circuito que haya agarrado. Este juego es provocado. Porque hasta mi molino se quemó y esta semana lo iba a poner a trabajar. Este juego es provocado. Es el relato televidente de Noticeros hoy mismo de una de las propietarias, una de las que cuidaba estos dos de los seis locales. Han sido consumidos por este voraz incendio, porque se ha consumido la mayor parte de las pertenencias que estaban aquí en este sector, donde podemos presenciar a través de las imágenes de este lamentable incendio y que pues se ha dejado pérdidas materiales. ¿Todo se le perdió? Todo se me quemó. ¡Gracias! ¡Qué trasero! ¡Ve que no hay nada! ¿Usted vivía aquí en este sector o solamente pasaba? ¡Ve la veía el día! ¡Ve la noche me quedó! ¡Ve una viejita y que está enferma! Bien, son las reacciones. Queremos tratar de llegar hasta donde están las autoridades del primerito cuerpo de bomberos, quienes ya han llegado a este sector para brindar el auxilio sobre este incendio que se ha producido aquí en la ciudad. Va hace unos minutos y que lastimosamente ha dejado seis locales, repetimos, son seis los locales que se han prendido en llamas. Así que todo, totalmente todo, como podemos presenciar a través de este video, se ha quemado. Casi todos estos sectores y estos pequeños trapos que podemos presenciar aquí en este sector están totalmente quemados. Aquí están las autoridades del primerito cuerpo de bomberos intentando rescatar algunas pertenencias, pero ninguna de estas. Totalmente todo se ha consumido en llamas. Ahí está el portavoz, él puede brindarle. No lo puede decir, totalmente todo se ha consumido. Ahí está el portavoz, él. Bien, muchísimas gracias, amigos del primerito cuerpo de bomberos. Como podemos presenciar a través de estas imágenes que nos regalan nuestro compañero Alex de Río, la mayor parte de estos electrodomésticos y artículos que estaban en estos locales se han quemado producto de este voraz incendio. Y estos pequeños comerciantes que están solicitando a las autoridades mayor demanda y por supuesto que se le brinde la atención. Aquí me acompaña parte del primerito cuerpo de bomberos. Se ha consumido casi todo, nos acompaña el sargento Hernández. Son seis, seis pequeños negocios, verdad, que agarraron fuego, el cual pues nos avisaron del 911, inmediatamente pues desplazamos una unidad contra incendio y utilizamos dos tendidos de manguera para evitar que el fuego se fuera al sector este y al sector oeste. Y así pues poder minimizar los riesgos a los otros negocios que están aquí cercanos. Se intentó hacer todo lo posible, pero lastimosamente se perdieron casi todas las pertenencias. Claro, cuando nosotros llegamos ya estaba lo que es el fuego arrasando con lo que son estos seis pequeños negocios. Inmediatamente pues hicimos los trabajos de extinción y gracias a Dios pues no pasó a más. Y lamentamos pues estos pequeños negocios porque son de personas que día a día pues luchan para llevar el pan del día a su familia. ¿Qué habría provocado el juego en este sector, sargento? Hasta el momento no tenemos determinado qué es lo que ha producido el incendio porque estamos realizando lo que son las primeras pesquisas y estamos haciendo lo que son la remoción pues para apagar totalmente, para quedar ya estos negocios ya totalmente apagados y así evitar pues de que en otro momento nos van a llamar y nos van a decir que estos negocios volvieron a agarrar fuego. Muchísimas gracias, el sargento Hernández del primerito cuerpo bombero de esta ciudad de la Ceiba sobre estos seis locales que lastimosamente pues se han prendido en llama y que la mayor parte de las pertenencias de estos seis pequeños microempresarios que a diario luchaban aquí en este sector donde nosotros estamos ubicados y como pueden presenciar televidentes de noticieros hoy mismo. Miren cómo quedaron, si me acompaña nuestro compañero Alexis Río, las ollas donde de repente estas familias realizaban los labores de cocina y esto es muy difícil para ustedes que nos vienen sintonizando es un incendio que ha dejado consumido más de seis locales ubicados en el mercado San Isidro de esta ciudad de la Ceiba y que ya están las autoridades del primerito cuerpo de bomberos y que gracias a Dios no se propagó hasta otros sectores que están ubicados acá. En este sector, no sé si me acompaña mi compañero Alexis para mostrarles rápidamente cómo llegó este sector y que acá hubo un local que pues quedó casi a la mitad, quemado, casi a la mitad quedó quemado este sector donde hemos llegado precisamente para conocer. Mire cómo está la situación aquí, televidentes de noticieros hoy mismo. Mire qué triste, mire qué triste esa imagen. Tal vez puedo mostrar con mi compañero Alexis, qué triste esa imagen, cómo se ve allá los productos de la canasta básica totalmente quemados. Voy a ingresar para que le mostremos a los televidentes. Mire, mire qué momento. Hola. Mire qué momento que estamos viviendo aquí. Qué triste eso lo que mostrarles aquí para finalizar. Gracias, Anaón Monge, por la información directamente desde esta zona del mercado San Isidro en la Ceiba. Luego de la muerte de Pedro Jaime Ocampo Padilla, alias Mito Padilla. Y la captura de tres supuestos miembros de su banda. Las autoridades aseguran que el resto de integrantes está refugiado en la montaña de La Cumbre, en el departamento de Olancho, liderados por el hijo del abatido líder del grupo delincuencial. Vamos con la continuación de esta serie que comenzamos a ver aquí en el noticiero sobre este caso de esta banda denominada Banda de Mito Padilla. La montaña de La Cumbre es un punto estratégico en donde los Mito Padilla se han establecido, aprovechando la vista que tiene el lugar y el relieve quebrado de difícil acceso. Calculamos que en este momento, con todo lo que ha pasado, donde ha habido unas seis personas más, las que andan en la montaña, y justamente tenemos información que se encuentran en el lugar de La Cumbre, esa montaña espesa que les digo que se encuentra en el sector de Olancho, pues permanecen ahí, pero también nuestros policías permanecen ahí y sus horas las tienen contadas. Tenemos identificados algunos de ellos en el sentido de que son parte de la estructura criminal, lo que los hace grandes a ellos es justamente ese modo de operandis, lo bien que conocen la zona, el número de armas que tienen y la cantidad de munición que tienen, fue casi hora, veinte minutos que duró ese intercambio de disparos, algunos de nuestros policías se quedaron sin munición mientras ellos se muevan disparando. Así operaba esta banda que ha mantenido atemorizada a la población olanchana durante más de diez años, apoderándose de sus pertenencias y obligando a ser sus esclavos, según versión de las autoridades. Fue incursionando también como en el pequeño narcomenudeo dentro de la zona, cultivo de marihuanas, tráfico de drogas e incluso como operador de algunos carteles que trabajaban en esa zona para proveer seguridad o movilización de droga. Pero lo más lamentable de todo esto es realmente el impacto que tenía sobre la comunidad, el daño que hacía sobre la comunidad, a pequeños pobladores, a pequeños caficultores, perdón, que se dedicaban a cultivar sus granos básicos, el café, en esas zonas, sus terrenos, sus propiedades y sus cultivos eran expropiados por este individuo y por esta banda en particular. Incluso algunos de ellos hasta los mismos papeles de las propiedades les eran quitados. Cuando uno platica con algunos pobladores locales se da cuenta de la magnitud, cuando estas personas incluso llegaron a imponer una nueva forma de esclavitud, teniendo pobladores de la zona trabajando a servicio de ellos para proveerles sus alimentos, por ejemplo. Las mujeres de la zona eran víctimas de violaciones. Los niños lo trajeron, es la reducción a la mínima expresión de la dignidad humana, a los ancianos como los trataban, a los amigos también que cultivan la tierra, los obligaban a producir para vivir de ellos, a las niñas como las trataban. Eso no puede ser. No podemos voltear a ver para otro lado. Aunque estos sujetos no se conformaron en una estructura criminal, este criminalista explica que no dejan de representar un peligro. Claro, ellos operan en ciertos territorios, pero no son grandes bandas organizadas. Que sean 20, 30 a lo sumo, que es lo que hacen que, por ejemplo, extorsionan ganaderos, digamos, empresarios del lugar o quienes se dedican al cultivo de ciertos cafés a gran escala. Entonces los extorsionan, matan, roban y consiguen dinero de esa forma. Entonces, esto no es nuevo. Ya en Olancho, por ejemplo, estuvo la banda de los Piña. Aquí en Comayagua estuvieron la banda de los Espinosa, que también fueron desarticulados. Entonces, para mí, yo creo que el Estado solo es de cuestión de tiempo para desarticular una banda como esa. Autoridades de las Fuerzas Especiales de Honduras se preparan para lograr otro golpe. Esta vez, en contra de quien representa un gran peligro. Ebernaún Ocampo Antunes, ahora líder de la banda e hijo de alias Mito. Su hijo, en verdad, él posiblemente es la persona que debería, por sentido común, como le digo, estar en este momento a la vez a esta estructura criminal, sobre todo por el sentimiento de lo que pasó con su padre. Lo que sí deben de tener claro estas personas, que si... Y ese es un mensaje de la Policía Nacional, que si ellos deciden presentarse ante la autoridad competente, nosotros somos garantes de sus derechos. Verdad, en realizar un procedimiento de entrega o un procedimiento de captura con todas las de ley. Sin embargo, como les decía hace un momento, el lema de ellos es morir antes de ser capturados. Los representantes de los entes de seguridad del Estado de Honduras reiteran la misión encomendada, para desarticular por completo la banda que por más de una década se apoderaron de varios sectores en el departamento de Olancho. Denis Salgado, noticieros hoy mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, la licenciada Ana María Vía de Capati, esta noche porque nos importa el desarrollo y turismo de Puerto Cortés, en su 50 aniversario. Nosotros estamos seguros de que la mayoría de los visitantes se van a dejar venir para la zona de Puerto Cortés, porque tenemos los mejores destinos turísticos de Honduras, tenemos las mejores playas con la mejor seguridad. Una inversión de aproximadamente 40 millones de lempiras. Un paso adelante, más que avanzar, es transformar vidas con educación de calidad. Es abrirnos paso en la tierra para producir bienestar. Emprender el camino desde la idea hasta el meta. Es ir tras la felicidad y el sueño que nos une. Y caminar a la par de un mundo que nunca se detiene. Cada día, desde hace 25 años, junto a ti, damos pasos firmes para que mañana sea mejor que hoy. FICOSA, siempre un paso adelante. Para proteger el bosque es asunto de vida o muerte. Vigila. Protegé. Denuncia al 9-11. Gobierno de la República. En Popeyes, siempre encuentras el mejor pollo. Ven a disfrutar de nuestra inigualable caja Cajún. Elige entre dos deliciosas y crujientes piezas de pollo o cuatro picocitos tender, acompañados de las mejores papas Cajún. Un refresco regular y un calientito biscuit por solo 99 lempiras. Popeyes, el pollo que más sabe. Cuando me toman selfies, se notan estos pequeños cerruguitos que todas tenemos cuando sonreímos. No quiero quitarlas del todo porque son parte de la vida, pero quiero minimizarlas. Nueva Cicature Contorno de Ojos Blur & Filler. Aliza el contorno de tus ojos y difumina los signos del cansancio al mismo tiempo que rellena las arrugas y disminuye el volumen de las bodas. Me encanta el efecto frío y siento que me está actuando. Y definitivamente se han minimizado las líneas de expresión. Cicatecure Blur & Filler. Coge 5. El medicamento de origen natural que te ayuda a aliviar la colitis ahora con un 20% de descuento. Coge 5. Alivia los 5 síntomas de la colitis. Te entregamos nuestra bandera. Te llevas un abrazo y todo nuestro apoyo. Toda la fe que nos dibujarás una sonrisa. Y que pondrás a Honduras en lo más alto. Desde ya nos sentimos muy orgullosos de tener buenos atletas. Grandes hondureños que nos inspiran a ser mejores. Televicentro y Emisoras Unidas apoya con todo el corazón a Olimpiadas Especiales de Honduras en Abu Dhabi 2019. Estás viendo hoy mismo Estelar. A continuación al banquillo. Y más tarde, fútbol a fondo. Puerto Cortés, bautizado en tiempos de la colonia como Puerto Caballos, es una ciudad puerto y municipio en el departamento de Cortés, en la costa caribe de Honduras y contiguo a la laguna de Alvarado. Actualmente, la portuaria es la más grande de Centroamérica y está entre las 36 más grandes del mundo. Como Puerto fue fundada en 1524 por el capitán Gil González Dávila. Pero su nombre actual lo adquirió el 5 de marzo de 1869, mediante decreto que firmó el presidente de ese entonces, el general José María Medina y su creación como municipio data del 3 de abril de 1882. Este mes se celebran los 15 años de fundación de Puerto Cortés y su municipalidad. Junto a las Fuerzas Vivas, realiza varias actividades, entre las más importantes, la reunión de exalcalde desde 1982 con el actual Alan David Ramos Molina, así como feria. Los detalles a continuación con Ricardo Bénez. Cortés es el puerto marítimo referente de Honduras. Mueve millones de dólares en comercio y su actual desarrollo es producto del impuesto que se logra en la década de los 80. Este decreto de impuesto portuario fue publicado en el diario oficial La Gaceta en 1986. El mismo reza que la empresa nacional portuaria debe ingresar al Tesoro Municipal el 4% de los ingresos anuales de esta empresa producidos y obtenidos en el puerto. Esto ha permitido su desarrollo. Y en todo ese tiempo no solamente se ha contribuido en los términos que establece el contrato de concesión, el cual es público y es muy claro sobre, digamos, los ingresos que tiene tanto la municipalidad como el Estado Nacional por las operaciones y la facturación de operadora portuaria centroamericana, sino que también todo lo que se ha invertido en el puerto, los 250 millones de dólares que hemos invertido en recuperar infraestructura existente, pertenece al Estado de Honduras a través de un fideicomiso. Entonces es importante mencionarlo, ¿no? El gobierno concesionó la administración portuaria a una empresa internacional que además de generar miles de empleos, contribuye con el desarrollo del puerto. Hoy acabamos de colocar la primera piedra de lo que va a ser la Escuela Manuel. Es una escuela que se va a donar a la municipalidad. El terreno lo ha donado la municipalidad o lo pone la municipalidad. Con el apoyo de la alcaldía vamos a estar construyendo esa escuela con 14 millones de lempiras de donación. Estas imágenes corresponden al oficio de Puerto Cortés, fundado el 5 de marzo de 1869. Cumplió 150 años y se celebra con varias actividades, entre ellas el encuentro de exalcaldes a quienes tacaron sus obras más importantes. La gente no tenía acceso al agua. Nosotros descentralizamos, o sea, le quitamos el servicio al gobierno y creamos una empresa de capital mixto. Las obras de agua, salimiento e infraestructura actual también permitió el desarrollo turístico del puerto. Nosotros estamos seguros de que la mayoría de los visitantes se van a dejar venir para la zona de Puerto Cortés porque tenemos los mejores destinos turísticos de Honduras. Tenemos las mejores playas con la mejor seguridad. La alcaldía municipal aprovechó el aniversario para entregar a la población la inauguración de una importante calle de la ciudad. Una inversión de aproximadamente 40 millones de lempiros, aproximadamente 3.8 kilómetros de concreto hidráulico, de 15 centímetros de espesor, con todos sus servicios públicos, el alcantarillado, la mejora de los sistemas de agua, canales de agua lluvia, etc. Además instaló la feria de transparencia donde se dieron a conocer a población las actividades municipales e instalaron un recipiente de hierro para evitar la contaminación de las playas. Es un arte muy bonita, ¿verdad?, para lo que es el tratado de lo que es los plásticos aquí en el municipio de Puerto Cortés. Mantener la imagen del puerto contribuye a la llegada de los turistas. Tenemos el acceso a la ciudad de Guatemala y eso nos permite que los turistas de Guatemala lleguen a nuestras playas y sobre todo a nuestros atractivos. Tenemos una gran cantidad de actividades en el año donde la gente puede venir a disfrutar. Una de las fortalezas que muestra la ciudad de Cortés es su sistema educativo universitario privado, cuyo método es norteamericano. Nuestra universidad, desde el año 2009, suscrito con Harvard Don't Convenience, que permite a nuestra universidad aplicar esta metodología de casos, historias de empresas, de éxitos. En el puerto también destaca el Centro de Estudios Navales, Insta la Lucena Base Naval. Al salir de acá, el joven ya ha graduado como Comando 1, es parte de la estructura de las fuerzas navales. Ellos son asignados a bordo de las embarcaciones navales para navegar en Galtamar. A bordo de las unidades logísticas y operativas de la fuerza naval, en diferentes partes de Honduras. A pesar del desarrollo que muestra el puerto, se cuestiona el desempleo de jóvenes portellos. Resulta que ahora es el problema que tenemos, que no hay trabajo para los jóvenes, no hay trabajo casi para toda la gente, excepto la gente que quiere buscar la portuaria y que quiere buscar la municipalidad y la guana y no todos los puertos portuarios caben ahí. Tenemos que saber entender eso. Esto obliga a impulsar a los pequeños emprendedores que exponen sus ventas a fin de contribuir con el hogar familiar. Aquí tenemos de todo, tenemos pollo con tajadas, chuletas, pastelitos de pescado, pastelitos de carne de red. Cada una vez al mes hacemos la expoferia. Este emprendimiento se extiende a comunidades garipulas alrededor de Puerto Cortés. Aquí tenemos la sopa que está compuesta por caracol, camarón y pescado. Está el timachuca, es un delicioso plato. Además, la asociación de pescadores tuvo que fortalecerse para la generación de empleo. Pueden ustedes ver a los muchachos que están aquí limpiando caracol, algunos fileteando, algunos ya salando pescado, algunos enyelando el producto, algunos acarreando el producto, algunos jalando hielo. Nosotros no solamente, este rubro solamente nos mueve a nosotros como asociación. La celebración de aniversario de Puerto Cortés se extenderá hasta el 31 de marzo, donde se le reconocerá el logro del primer campeonato del platense en la Liga Nacional, hecho que recuerda Héctor Protagónico. Una historia muy bonita, porque la verdad es que nosotros teníamos un equipo muy bien conjuntado. Y nunca pensábamos que podíamos, porque en ese entonces había otro equipo muy bueno. Bueno, lo que están siempre, los cuatro grandes que dicen. Y entonces, pero nos dio gran satisfacción, pues, haberle ganado a ellos. Según las autoridades municipales del puerto, hay todo un plan de desarrollo que tiene asegurado solo en servicio de agua hasta 25 años. Desde su fundación, Puerto Cortés ha sido una ciudad que ha atendido al desarrollo, principalmente en su infraestructura vial, agua y saneamiento. Su industria manufacturera y el comercio son determinantes en la actividad económica, pero su mayor fortaleza estriba en los movimientos portuarios y el turismo, que generan los más importantes ingresos. Actualmente cuenta con más de 200 mil habitantes, sin embargo, hay sectores de esta ciudad que cuestionan la falta de empleo, principalmente para la juventud. Debemos destacar también que hay oportunidad para los pequeños emprendedores que aprovechan el turismo nacional e internacional para promocionar y vender sus productos, en su mayoría artesanales. Como todas las ciudades costeras de Honduras, Puerto Cortés también dispone para los turistas de bellas playas, además de la Laguna de Alvarado, pueblos garífonas y parques ecológicos. Los hondureños sabemos que nuestro territorio nacional ha sido bendecido con bellos parajes y otros recursos naturales que, aprovechados con talento y transparencia, son fundamentales para el desarrollo del país. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. ¡Gracias! 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 ¿Sabes a dónde llevo a la Olimpia? ¡Aquí y aquí! ¡A toda hora! ¡En cualquier lugar! ¡Olimpia al 0024 ya! Agentes de inteligencia encuentran la mayor cantidad de queso que se ha visto. ¿Escuchó bien? ¡Queso! Así es, Javier. Agentes de inteligencia descubrieron esta gran cantidad de queso al llegar a la orilla de la superficie de Little Caesars que además tiene mantequilla de ajo y parmesano. Tiene tanto queso que no sabrás por dónde empezar. Solo en Little Caesars. Pizza Pizza. Y por 90 lempiras más, hazlo como Caesars con unos ricos spicy bread y una Coca-Cola de 2 litros. Mejor pizza, mejor precio. Solo en Little Caesars. Pizza Pizza. La caspa no es un problema superficial y te lo demostraremos. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa. Medi-Casp es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva, dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días. Cambia tu shampoo de siempre por un tratamiento que sí acaba con el hongo de la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medi-Casp. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido asepsia. El mundo que nos rodea contiene datos para explorar. El fuego es el resultado de la forma cambiante de la materia. El hielo seco es la forma sólida de CO2. El proceso de refrigeración se mantiene en un sistema cerrado. ¿Cómo funcionan las luces de tránsito? Conoce lo que hay. Dentro de las cosas. Domingos a las 3.30 de la tarde por TSI. En sectores montañosos del oriente del país se van a registrar algunos chubascos, pero hay muy pocas probabilidades y esto podría ser por los vientos acelerados del este. En Catacamas, cielos poco nublados a despejados con máximas de 30 y 31. En Danli tendremos una mínima de 19 y llegará muy cerca a los 30 grados, a los 29 grados para mañana miércoles. En Roatán, cielos despejados, una máxima de 31, una mínima ya bien elevada, muy cerca a los 30, que espera de 26 grados. Santa Rosa de Copán, cielos poco nublados, una máxima de 30 para mañana miércoles con una mínima de 18 grados. En la zona central, también en Comayagua, prevalece el calor. Cielos despejados, máximas de 33, 34. Y para finalizar, en Puerto Lempira hay pocas probabilidades de lluvias en la mosquitia hondureña y de presentarse serán bastante leves, una máxima de 30 y 31 con una mínima de 25 y 26. En general, en todo el territorio nacional, prevalecen las condiciones cálidas y secas para la próxima jornada. Esto es lo último en noticias. Gracias, Gabriela Castillo. Vamos ahora con Claudia Almendares al Hospital Escuela Universitario. Actualizamos la información sobre este accidente de tránsito en el kilómetro 17, salida al sur del país. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Más temprano les anunciábamos y les mostramos en directo la llegada de cinco personas al principal centro hospitalario del país luego de este accidente que se ha registrado hace algunos instantes en la carretera al sur del país. Ya se encuentran en este lugar son dos menores, uno de cinco años, uno de dos meses y tres mayores de edad. Los nombres son los siguientes, Edgardo. Santos Javier Hernández, de 25 años, Jenny Maciel Sierra Martínez, de 32 años, Lourdes Suyapa Martínez, de 54 años. Ellos tres fueron ingresados hasta aquí a la emergencia del Hospital Escuela Universitario. Sin embargo, los menores, Anthony Rafael Sierra, de 5 años, y Alejandra Sierra Martínez, de dos meses de edad, fueron ingresados a emergencia del ALA del Materno e Infantil. Hasta el momento se encuentran realizando estos análisis correspondientes para determinar si son de gravedad o no los golpes que presentaron luego de haberse accidentado en un vehículo tipo turismo en la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia el sur del país. También, Edgardo, se reporta a esta hora de la noche un accidente en la zona de Cerro Grande, donde aún no se confirman si hay o no heridos. Sin embargo, se está a la espera aquí en el principal centro hospitalario del país en caso de llegar personas heridas sobre ese accidente. Y además, un motociclista que se ha registrado en este momento un accidente en la boulevard Fuerzas Armadas en la capital. Pendiente de lo que ocurra en el principal centro hospitalario del país. Música, tardes, saurinas, desfiles hípicos, mujeres bellas, fueron parte del ambiente festivo que privó durante una semana en el desarrollo de la Feria del Café en Subirana, Chó. La Feria ha estado muy, muy bien, excelente, me ha gustado bastante, a pesar del malo precio del café, que es lo que motiva más a las personas a asistir a estos eventos porque tienen más dinero, pero igual ha estado excelente. Con las cámaras de Nahum Rodríguez, Néstor Castillo, Noticieros, hoy mismo. Las autoridades de Acucina realizaron operativos en el centro penal del municipio de Porvenir, Atlántida, dejando como resultado el decomiso de varios objetos cortopunzantes. El personal que se encuentra privado de libertad tiene, el director de este centro penal los ha tenido a raya, los mantiene ocupados con actividades recreativas y esta gente pasa, no tiene tiempo de ocio, son bien disciplinados. Este centro penitenciario cuenta con más de 300 reclusos y las autoridades constantemente realizan estos operativos. En la CEI, van a un monje. Noticias hoy mismo. En las últimas horas, unos 2.500 estudiantes del Instituto Técnico Industrial Freilanturcios no recibieron clases debido a que alumnos del último año de bachillerato rechazan la alfabetización como parte del trabajo educativo social. Están cuestionando el reglamento de lo que es el centro educativo social. Ellos dicen que no quieren alfabetización, que ellos quieren reforestación. Nosotros les decimos desde el día de ayer que hay que leer el reglamento y así poderlo aplicar a cada una de las áreas que tiene este centro educativo. Isabel Antunes, Noticieros, hoy mismo. Teletón y Unitec firmaron hoy un convenio de cooperación interinstitucional para que las carreras terapia funcional y ocupacional puedan realizar sus prácticas e intercambios de experiencias con los centros de rehabilitación. Los estudiantes de la licenciatura en terapia física y ocupacional de Unitec pondrán sus competencias al servicio de los centros de Teletón a nivel nacional luego de la firma de convenio. Que permitirá que estudiantes de dicha carrera hagan rotaciones aquí en Teletón y también hagan prácticas e inclusive servicio social. Y este convenio también se puede ampliar a otras carreras como ingeniería en biomédica, donde me dicen que ya hay un ingeniero en biomédica de Unitec trabajando acá y hay horas haciendo su práctica. Teletón es una institución sin fines de lucro, líder en el campo de la rehabilitación integral. Busca continuar promoviendo los derechos humanos con igualdad de oportunidades. Viene a unir dos esfuerzos de dos organizaciones que trabajan por un fin común, que es apoyar a las personas que viven con discapacidad en nuestro país. Hemos estado trabajando ya desde hace varios años y ahorita pues estamos concretando en la carrera de terapia física y ocupacional este convenio que va a permitir que recibamos estudiantes en diferentes puntos de su carrera. Una oportunidad única tendrán los estudiantes de Unitec, quienes conocerán de primera mano la realidad nacional en materia de rehabilitación. Muy buena experiencia para nosotros como estudiantes porque es muy diferente ver las cosas en libro y venir a practicarlo aquí. Y ahorita se nos está dando esta experiencia que no solo somos nosotros con nuestro conocimiento, sino que también con los pacientes y los terapeutas que nos ayudan bastante. Teletón es una institución pilar y de referencia en rehabilitación con más de 32 años de trayectoria y seis centros instalados a nivel nacional. Alex Lainez, Noticiero, hoy mismo. Angustiados se manifiestan vecinos de la colonia Ato de Enmedio, ya que llevan un mes sin recibir el servicio de agua potable en sus hogares, lo que los obliga a comprar en cisternas, obviamente a un mayor precio. Los camiones cisternas defilan vendiendo agua en el sector 6 de la colonia Ato de Enmedio, en la capital. Yo ahorita en este momento ando pendiente de una cisterna para ver si nos pueden llenar nuestras pilas porque nosotros tenemos tiempo de estar sin agua. A nosotros no nos sube y entonces nosotros les pedimos a los encarados del SANA que por favor se preocupen por nuestra situación porque nuestra situación es bien difícil. Yo soy una persona ya mayor, operada y entonces no podemos estar jalando el agua. El recibo aquí no falla. Independientemente venga o no venga agua, aquí siempre nos va a venir el recibo del SANA. ¿Cuánto paga? Bueno, yo pago aquí 219. Los habitantes en ese sector explican que pagan 30 lempiras por barril de agua y entre varios vecinos tienen que recaudar hasta 900 lempiras por cisterna. Entendemos que hay racionamiento, ¿verdad? Pero últimamente se ha visto más afectado el sector 6 desde que repararon un tubo y entonces nos llega poca agua. Nosotros estamos dispuestos a desvelarnos como siempre, ¿verdad? Pero que manden con fuerza. Para poder llenar toda la pila, los tanques, lo que tenemos y porque esto viene cada 3 días. La desesperación de estas personas las ha obligado a protestar en el anillo periférico, exigiendo una solución por parte de las autoridades del SANA. Denis Salgado, Noticiero, hoy mismo. Al menos 400 mil hondureños padecen de glaucoma, esta enfermedad de la visión considerada la segunda causa de ceguera en el mundo, pero que se puede prevenir oportunamente según los especialistas. El glaucoma es una enfermedad degenerativa del nervio óptico que puede llevar a la ceguera, explica el jefe de oftalmología en el Seguro Social, y está asociado a varias causas. Está relacionada principalmente a la presión intraocular, o sea, la presión elevada del ojo. Ese es como el factor más impactante o más determinante que nos sirve incluso para hacer el diagnóstico inicial, pero sin embargo también hay otros factores que pueden estar contribuyendo al desarrollo de la glaucoma. Enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, la hipertensión, y también puede estar asociada a miopía y a otras enfermedades también relacionadas del ojo. También el uso de medicamentos que contengan algún ingrediente como el esteroide, también puede desencadenar un glaucoma secundario. Las personas mayores son más propensas a padecerlo. Si bien es incurable, el 90% de la ceguera que provoca podría evitarse mediante la detección temprana. Cuando una persona tiene problemas de visión, debe de atender a revisarse para estar seguros cuál es el tipo de problema que tiene. Y si fuera un problema que tiene que ver con una retinopatía diabética o con un glaucoma, se pueda atender de la manera adecuada y que no sea grave, que no pase a un caso de problema visual severo, grave o inclusive ceguera. Entonces, esto son cosas muy importantes. A nivel mundial, el glaucoma afecta a unos 60 millones de personas y en 2020 la cifra podría aumentar a 80 millones según la OPS. En Honduras, la prevalencia de casos también es alta. Tenemos un incremento prácticamente a diario y estamos hablando de una prevalencia de 4.5% a nivel mundial. Y también en nuestro país, a través de los estudios que se han hecho, también se refleja ese mismo porcentaje de prevalencia. O sea que estamos hablando cerca de una cantidad de 400 mil hondureños que pueden no saber que están teniendo glaucoma. Y algunos de ellos están desarrollando ceguera. Hoy, 12 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, con el objetivo de educar y concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad. El Quintero Noticieros, hoy mismo. En un evento político del fin de semana anterior, el expresidente Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libertad y Refrutación, dijo o anunció la posibilidad de una nueva precandidatura presidencial dentro del Libre. Ya sabe usted que está Jorge Calix por el movimiento 28 de junio. Dentro del Libre hay varios movimientos internos que pueden presentar otros precandidatos presidenciales o se pueden unir a G. Calix. Si hay varios precandidatos, pues seguramente van a unas elecciones primarias para escoger a sus candidatos a cargo de elección popular, entre ellos, por supuesto, su candidato presidencial. Y uno de los que mencionó ya el expresidente Zelaya es don Wilfredo Méndez, que él participa actualmente como representante aquí en Honduras y coordinador de una importante organización de defensa de los derechos humanos. Bueno, mire, es que lo que sucede aquí es que el presidente Zelaya el domingo pasado en Colón anunció que yo tenía ya una candidatura presidencial lanzada. Entonces la gente me ha estado llamando del interior del país y yo he hecho una aclaración que los equipos con los que yo estoy trabajando sí han presentado la posibilidad de que valoremos el presentar una candidatura presidencial. En eso estamos y posiblemente en los próximos días o un par de semanas podríamos anunciarlo. Esa es la cuestión. Siempre por Libertad y Refundación. Por el partido Libertad y Refundación estamos trabajando en la creación de un nuevo movimiento político y la posibilidad está abierta entonces para una candidatura presidencial. ¿Con quién son estas pláticas para anunciarlo de forma oficial? Bueno, son distintos líderes dentro de Libertad y Refundación de distintos movimientos que han pensado que hay que crear una instancia distinta para presentar una candidatura lo suficientemente fuerte donde todos los movimientos se sientan representados y podamos converger ahí en base lógicamente a los principios del partido y un planteamiento sólido que pueda ser atractivo. El fiscal general de Venezuela anunció que se inició una investigación a Juan Guaidó por su supuesta implicación en el sabotaje del sisma eléctrico del país. En contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo. ¡Queremos agua y luz! ¡Queremos agua y luz! ¡Queremos agua y luz! Venezolanos opositores convocados por su líder Juan Guaidó protestaron contra el presidente Nicolás Maduro en el quinto día de un apagón que dejó a oscuras a casi todo el país y mortificó a la población con la falta de agua y comida. El pueblo tiene hambre. Diez personas cercanas a Nicolás Maduro intentaron ingresar a Colombia pero las autoridades migratorias colombianas le impidieron la entrada al país. Estas personas, entre las que se encontraba un primo de Maduro indicaron que pretendían pasar unos días hasta que se supere la crisis energética que ya lleva más de 120 horas afectando a la población venezolana. La Policía Nacional Civil de Guatemala confirmó el hallazgo del cadáver de Catherine Shaw, la joven británica que permanecía desaparecida desde el pasado 5 de marzo. Según el informe preliminar de las autoridades guatemaltecas, la joven se encontraba totalmente desnuda, boca abajo y a simple vista presenta golpes visibles en su integridad física y laceraciones en la pierna del lado izquierdo. A plena luz del día, en una carretera del Estado Mexicano de Tamaulí, un comando armado secuestró a 22 personas que viajaban en un autobús comercial. Aunque las investigaciones siguen en curso, las primeras pesquisas apuntan a que las víctimas privadas de su libertad son migrantes que intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos. No hubo violencia, los bajaron y el camión siguió nuevamente su ruta hacia Reynostra. La Policía de Los Ángeles confirmó que la artista Felicity Huffman, conocida por su papel en la serie Mujeres Esperadas, fue arrestada y acusada de conspiración para cometer fraude por correo y fraude de servicios o funciones honestas. Meses después de haber sido víctima de un robo en su visita a la ciudad española, medios locales filtraron el video del robo que sufrió Daddy Yankee en un reconocido hotel. El cantante estuvo alojado en un hotel de Valencia, España, y durante las horas en las que se encontraba fuera del recinto, sufrió un robo de joyas valorizado en dos billones y medio de dólares. Dorina Murillo, Noticieros, hoy mismo. Mientras disfrutas este anuncio y te da hambre, en Burger King puedes disfrutar del 2x99. Elige dos de estas cuatro opciones. El Whopper hecho a la farría, el King de pollo, el Extra Long Big King, o la hamburguesa doble con queso y tocino. Lleva dos por solo 99 lempiras. O si prefieres, llévate dos combos de Whopper o King de pollo por 199 lempiras. Combínalos como quieras. Burger King, elige a tu manera. Para llegar a cosechar esos cafés, tuvieron que pasar muchas cosas. Haber nacido en esta tierra pródiga, cortar los mejores granos en las montañas más fértiles, con las manos laboriosas de miles de hondureños. Únicos, amigables, fuertes, enérgicos como el mejor café. Hoy el mundo descubre el café hondureño como uno de los mejores. El café el indio lo sabíamos desde 1933. Tradicional o gourmet. Café el indio, el mejor café de Honduras. Aunque lo pintes, lo tapes o lo ocultes, el hongo está ahí y avanza. Mejor usa unesia. Lime la uña y aplica unesia por la mañana y por la noche. Su fórmula antimicótica penetra hasta la base de la uña para ayudarte a eliminarla. Tu uña nace sana y tú solo vas cortando la parte verde. ¡Ahora sí! Porque unesia es el reparador de uñas. Carlos Ridel presenta un programa con pensamiento crítico. Pero es muy difícil ser optimista en un país como Honduras. Sin prejuicios, comprometido con la verdad. No me queda ninguna duda que en materia de progreso económico y social y aún político, esta década es una década perdida para Honduras. Los sucesos más relevantes de cada jornada los analizamos a fondo. Y cada invitado nos ayuda a buscar las respuestas. Y ahí aparece Honduras, que en 2017 estuvo entre los países más afectados por el tema de cambio climático. Con responsabilidad y seriedad, nos distingue el compromiso, la dedicación y pasión por lo que hacemos, la actualidad de nuestro país, contada tal y como es, solo en... Carlos Ridel presenta en HRN Live, lunes a viernes, 4 de la tarde por CSI. Y la máquina de Real España está lista para encarar y ganar un nuevo clásico. Este miércoles, la afición aurilegra tiene una cita en el Estadio Morazán. Real España recibe al campeón, precios, Sol Este y Sol Sur, 100 lempiras, Sombra, 300. Niños menores de 12 años, gratis, solo en Sol Este y Sombra Centro. Real España contra Motagua, miércoles 7 de la noche, de Invita Salva Vida. Y Deportes Televisentro, la casa de la Liga 5 Estrellas. Esta es una noticia de última hora. Se reporta a esta hora de la noche un movimiento sísmico aquí en el país y establecemos comunicación con el señor comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, don Lisandro Rosales. Don Lisandro, buenas noches. ¿Nos puede confirmar esta información, por favor? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todo el auditorio del mismo. Infecto a las 7 y 30, con 16 segundos, específicamente en el departamento de Lacho. Se dio un sismo de 4.0 a una profundidad de un kilómetro. Pero todavía se están haciendo algunas verificaciones para saber exactitud del punto donde se registró y se está haciendo también el monitoreo sísmico para ver si hay algunas condiciones que hayan dejado problemas. Preliminarmente se ha hecho un monitoreo sísmico con nuestro personal de protección civil y regional de la ciudad de Juticalte y en algunos casos reportan de no haber sentido este sismo. Porque es de una intensidad, como lo mencionaba, de 4.0 y no ha representado hasta el momento de información que tengamos que hay algún daño a las personas o algún daño a la instalación. ¿Cuándo y cómo se detectó? Se detectó a través de la red sísmica de COPECO y también se verifica a través de la red sísmica que tiene el GAWA y que se hace parte de la USGS. Las primeras que los registran son la red nacional, la red sísmica de COPECO. Y esto nos reflejaba que a las 7.30 con 16 segundos, a unos 26 kilómetros al oeste de Juticalte, se había registrado un sismo de 4.0 y con un kilómetro de profundidad. Las coronadas están que son 19.91 norte con 86 puntos de sentido oeste. Pero estamos triangulando exactamente para establecer el centro claro donde está y en paralelo estamos trabajando en hacer el monitoreo sísmico que es el procedimiento normal para poder verificar que hay algún daño o víctimas que lamentar que hasta el momento no se nos ha reflejado. Incluso, como le mencionaba, tanto nuestra regional como personal de protección civil en el departamento de Ancho, en los cuatro sitios donde hay que atacar en la red sísmica de la paz, el departamento y Juticalte, prefieren no haber sentido el sismo. ¿Se logró establecer la duración de este sismo? Como le mencionaba, preliminarmente, esta es la información que tenemos. Una vez que se haga la triangulación, podemos verificar cuánto tiempo duró. En algunos casos no duran más de cinco segundos, pero como le mencionaba, es una escala bastante menor. Sí tuvo que haber sentido porque está un kilómetro de profundidad, pero una vez que se va dando el registro y la triangulación de todas las estaciones, ya se verifica exactamente la profundidad con que se dio. Pero preliminarmente tenemos un 4.0, un kilómetro de profundidad, 26 kilómetros a la oeste de Juticalpa. Don Lisandro, ¿está temblando más o menos en el país? Yo creo que es una actividad normal la que hemos tenido, Eduardo, todos los años hemos estado sacando promedios en los últimos ocho, nueve años, y los sismos han sido bastante similares, a excepción del año 2012, donde tuvimos un ensamble cívico en el sector de Masica, Atlántida. Pero luego de eso no había mayor movimiento. El problema es que estamos entre dos, tres franjas de fallas, tanto la del Costco y Caribe, como la de la franja de fuego en el Pacífico, y esto nos genera ser más propensos a poder sentir los temblores, nunca como países como El Salvador, como Guatemala, como incluso Nicaragua, que por su actividad volcánica también se genera muchos temblores. Y don Lisandro, dígame, ¿cuál es la zona de Honduras donde más se reportan temblores? Básicamente la zona central, es donde se puede reflejar el Golfo de Fonseca, es una zona bastante activa, que casi registramos litros temblores a diario, pero con una escala mucho menor a dos, a veces 1.6, 1.8. Pero en todo el país somos propensos, entendemos que tenemos varias fallas, especialmente la falla del Guayaco, que es una falla que inicia en el Patú, que termina en el Golfo de Fonseca, y esta es una falla que no nos ha generado mayor movimiento, pero que es de estudio para los científicos, porque es una falla que cruza prácticamente todo el territorio de Honduras. Muchas gracias por aceptar la comunicación, don Lisandro Rosales. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Don Lisandro Rosales, comisionado de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO. El Gobierno de la República licitará en los próximos días el proyecto de pavimentación para unir la ruta Lencamaya entre Santa Rosa de Copán y Cpanruinas, en la carretera que llega a la C11 saliendo por el sector de las pavas. Es un proyecto que beneficia no solo a San Agustín, sino que a cuatro municipios de la zona, al departamento de Copán y a la región occidental, porque la idea es conectar esta carretera con la CA13, que es la carretera que va para Copánruinas. Con la pavimentación de esta carretera se acortará la distancia entre Santa Rosa y Copánruinas. Yo soy Ramón Rojas, en Noticieros Hoy Mismo. La Cámara de Comercio e Industria de Huetepeque y el Área Técnica Ejecutora del Programa Recuperación del Entorno Ecológico para Huetepeque convocaron a medios de comunicación y varias autoridades para realizar la presentación de recepción final de los trabajos en limpieza y dragados en sectores críticos de este municipio. Han estado reunidos lo que es la Comisión Técnica del Entorno Ecológico, conformada por la Cámara de Comercio, WESNACIFOR, ECOREDES, y por parte de la municipalidad, la supervisión, donde hemos dado un planteamiento a los medios de comunicación y a las instituciones que forman parte del Entorno Ecológico un informe de la obra que se ha realizado. Desde la ciudad de Ticuetepeque, para Noticieros Hoy Mismo, Omar Valenzuela. Las autoridades que conforman con APREN en la ciudad de La Ceiba iniciaron los preparativos este día para brindar seguridad a los turistas que visitarán la novia de Honduras en Semana Santa. Aquí estuvieron ya todos los equipos de primera respuesta, todas las instituciones que conformamos esta organización y se están tomando ya, mejor dicho, las actividades que cada uno le corresponde ejecutar durante durante la semana mayor. En la Ceiba, un monje. Noticieros Hoy Mismo. Noticieros Hoy Mismo. Noticieros Hoy Mismo. ¿Qué es la experiencia frío o caliente? Es disfrutar de tu bebida favorita en todo momento. Es sentirte cool. Es hacer que el frío lleve un sabor diferente y que lo caliente active tu alrededor. En Dunkin', vive de la experiencia frío o caliente con cuatro bebidas diferentes. Prueba el nuevo Blondie Caramel Ice Coffee, el Frozen Coffee. Y si quieres algo calientito, el cappuccino o la té. Disfrútalos por solo 33 lempidas cada uno. Dunkin' Donuts, café y más. Es hora de disfrutar al máximo lo esencial de tu vida. En todo momento con Essential Everyday, la marca americana que está conquistando a miles hondureños. Essential Everyday te ayudará en todo lo que necesites. En el almuerzo con tu familia, para la fiesta de tus hijos o para el cuidado del hogar. Siempre es un buen momento de disfrutar cada instante de tu día a día con Essential Everyday y su amplia variedad de productos. ¡Te encantará! ¡Te lo garantizamos! Encuéntralas con Supermercados La Colonia. Porque acá te queremos. Para un diabético tener la piel hidratada es esencial. Presentamos la nueva Goicoechea Diabetex, especial para diabéticos. Su avanzada fórmula con ingredientes que protegen la piel, ayudando a prevenir lesiones, mientras alivia la sensación de tirantes y escamación. Vuelve la frescura a tu cuerpo y luce una piel suave que se siente bien desde la primera aplicación. Nueva Goicoechea Diabetex, especial para diabéticos. Una crema que te cuida en serio. Coge 5, el medicamento de origen natural que te ayuda a aliviar la colitis ahora con un 20% de descuento. Coge 5, alivia los 5 síntomas de la colitis. ¡Nieeeegoooo! Todos vivos el golazo. Pero aquí le agregamos debate. Pero encarar a la portería, ¿a qué distancia? No, a todo. Si vos sos de la rata y encarar, yo te muestro en el área, está fuera de la área. Pero puede ser falta ahí. Sí, falta. Le ponemos un poco de buena música y también algo de buen humor. El programa de Honduras mira los goles de la jornada. Y algo más. La noche del gol. El mejor plan de cada domingo. A las 9 por TSI. Incontrolable incendio consume 50 hectáreas de bosque en la reserva forestal de Miscure en Intibucá. Los detalles con Henry Fiayos. El fuego que se intensificó anoche y el día de hoy por las horas de la mañana ha terminado con aproximadamente unas 50 hectáreas de bosque de pino y liquidámbar en la reserva forestal de Miscure en la aldea La Misión, donde también ha afectado ejemplares como el venado de cola blanca y otras especies. Desde ayer, como ayer estaba fuerte el incendio, no lo podíamos controlar. Hasta miedo nos daba a meternos en ese juego. ¿Han sufrido toda la noche? Toda la noche estuvimos sin dormir allí. Mujer y yo, hombre, desvelándonos para poder apagar ese juego. El incendio va avanzando y se han, creo, fugido varios animales, como ser los venados de cola blanca o algunos animales que existen en este lugar porque causa el incendio que ha habido, porque aquí se refugian muchos animales y también van a ser como varias viviendas que están en riesgo. También son como 15 viviendas. Ya estamos viviendo un impacto ambiental y aún más con este tipo de incendios. Desde la reserva forestal de Miscure, en el departamento de Itibucá, Henry Fialos, Noticieros, hoy mismo. Gracias, Henry, y gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Cuatro hombres armados y con pasamontañas mataron después de una tenaz persecución. Al colombiano Oscar Armando Maecha y raptaron a su hija, identificada como Tata Maecha, hoy en la colonia El Plachón, en San Pedro Sula. El paradero de la joven aún se desconoce. La agencia técnica de investigación criminal ATIC detuvo hoy con orden de captura en el Progreso Lloro al comandante de la unidad metropolitana de la policía en el Progreso Lloro por asesinato y lesiones que habría cometido en Olancho en 1995. Estrangulados y con múltiples heridas de bala fueron encontrados embolsados la mañana de hoy dos hombres y una mujer en una calle solitaria de la colonia Luisana, en San Pedro Sula. La policía presume que este es otro caso por el pleito de territorio. A esta hora de la noche los cadáveres de las víctimas no han sido reclamados en la morgue San Pedrana. Esto es preocupante porque aquí uno está a la dispensa del padecer a que uno solo tiene que cuidarse porque la autoridad uno no lo cuida. 68 personas detenidas, 68 requerimientos fiscales, 41 allanamientos, 56 inspecciones y 31 decomisos de armas y drogas es el resultado de la operación Hormiga 2 contra las estructuras criminales en Comayagua, La Paz e Intibucá. En Porque Nos Importa, Puerto Cortés cumple 150 años generando desarrollo y turismo, fundado en 1524 por el capitán Gil González Dávila y conocido como Puerto Caballos. Pero su nombre actual lo adquirió el 5 de marzo de 1869, cuando el presidente de la república era el general José María Medina. Y de última hora, incendio consume al menos 6 locales en Mercado San Isidro en La Ceiba. Este fue el resumen de noticias. Gracias. 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 Gracias.